Y el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Gustavo Tavares, llamó a los candidatos y a los partidos políticos a desarrollar una campaña sin violencia en los días que restan de la contienda electoral. Lamentó el incidente en que perdió la vida el ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Fabrillet, y señaló que ese tipo de sucesos no se repitan. Quedan apenas dos meses para que más de seis millones de dominicanos obligamos a nuestras próximas autoridades y los poderes ejecutivos, legislativos y municipales. La intensidad de la campaña, lamentablemente, ha tenido desastre en un proceso en el que deberían ser las palabras y no la violencia las que se usen para ganar el voto. Gustavo Tavares abordó el tema al encabezar el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde estuvo como orador principal el candidato a presidente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinador.